En este video tutorial te enseñaremos cómo comprar nuestros cursos on demand y tener acceso al contenido de los mismos. Encontrándote en la página principal, del lado derecho se encuentran los cursos disponibles para comprar y en la parte de arriba los landing pages de los cursos, donde se encuentran los contenidos, materiales y toda su información. Supongamos que te interesa el curso de desarrollo de apps nativas en Android 1, curso básico de nuestro plan de desarrollador móvil. Como verás, aquí se encuentra tu progreso del curso y las lecciones en la parte de abajo, pero no tienes acceso a ellas debido a que todavía no lo compras, entonces vamos a comprarlo. Regresamos a la página principal para comprar el curso. Damos clic en comprar. Si ya eres usuario de SG Campus, puedes iniciar sesión aquí. Si tienes un cupón, puedes aplicarlo aquí. En este apartado puedes mandarnos tus datos fiscales, en caso de que necesites factura. Llena tus datos y si todavía no estás registrado en SG Campus, marca esta casilla para crear un nuevo usuario. Por último, selecciona tu método de pago y completa tu pedido. Recibirás la confirmación a tu correo. En caso de que hagas depósito o transferencia, guarda bien los datos bancarios para realizar tu pago. Y una vez que nos mandes tu comprobante, te confirmaremos tu inscripción al curso. En caso de que pagues con PayPal, tu inscripción se realiza al instante. Ahora que ya te inscribiste, inicia sesión y dirígete al landing page del curso. Accede a la primera lección, descarga el material y empieza el curso. Para poder avanzar, haz clic en el botón de marcar como aprendido. Y si necesitas regresar a la lección anterior, haz clic aquí. Si tienes más dudas, puedes escribirnos a campus.com.mx o a nuestras redes sociales. Aprende a crear software como los gurús en SG Campus.